Vamos. ¿A qué te refieres? ¿A lo de echar rayitas por todo el cuerpo? Sí. ¿Y lo de que mis ojos sean como linternas? Sí. Ah, es que así en frío no me sale. ¿Cómo que no te sale? Tiene que ser cuando pasa algo, cuando hace falta. Necesito una provocación. Venga, provócame. Mike, para poder utilizar su poder eléctrico, debe estar en un estado de enojo. De lo contrario, no puede utilizar su electricidad. Esto es porque él nunca entrenó su poder adecuadamente, y gracias a Mike.exe, poco a poco logrará dominarlo. Pronto Mike podrá lanzar a Tractruenos y correr como Flash. ¡Ya quiero que empiece! ¡Ya quiero que empiece! ¡Hola, perrito! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Ey! ¡Te odio! ¡Te odio, te odio! ¡Baja de una vez, gato de pin! Necesito estos poderes, Mike. Vale, vale. Venga, pasa al estado eléctrico. ¿Qué? Que pases al estado eléctrico. El hueso escondido del capítulo se encuentra en el minuto 3,53 segundos, debajo de la montaña que está parado Mike.exe. El segundo hueso escondido está en el minuto 8,56, entre los pastizales de la playa. ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Vos habías podido encontrar el hueso escondido? ¡Vaya! ¿Quién lo diría? ¡Ja! ¡Eso fue muy fácil! ¡Eso fue muy fácil! ¡Eso fue muy fácil!